¿Cuántos años tienes? Sí ¿Cómo que sí? Tienes 13 Sí ¿Tienes unas ganas de jugar al Fortnite que flipas? Si te digo la verdad, dejé de jugar hace un año ¿Algo que te aburriese en especial? Los Fortnite Kids ¿Qué son los Fortnite Kids? Meñan ratas pequeños tóxicos Joder, pareces Pedro Sánchez el presidente del gobierno Tienes muy clara la descripción de lo que significa Fortnite Kids Desde mi punto de vista, pues sí ¿Tú no serás Federico García Lorca? La Spike está aquí, amigos, compañeros Yo no, soy tu compañero, soy tu compañera ¿Cómo? ¿Cuál es la asignatura del colegio que te gusta más? En primaria eran matemáticas Pero como que me tocó una profesora que no sabe ni sumar Me dejó de gustar ¿No nos quiere enseñar el no sé qué de Pitágoras? ¿Eres algo de Twitch o algo? ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Cómo te quedas si te digo que soy Reven? What the fuck ¿Estás nervioso ahora? Un poco Hola, Joel ¿Tienes el chat abierto para todos? No sé si quieres decirles algo Nada, si lo tienes para suscriptores también puedo escribir